Hola mi gente, mi nombre es Clarinetel Master Promo y hoy les quiero presentar a mi querido equipo de trabajo, filmación y edición de video. Estudio de grabación, diseño gráfico, green trade. Bueno mi gente, ese fue mi querido equipo, el sabe de trabajo. Para más información, los que quieran visitarnos, visiten también nuestra página del internet que es Clarinetel Record.com